bueno ya tengo la primera fase hecha es lijar todas las piezas como podéis ver está un poco el periódico sucio porque he estado lijando estas más o menos ya están acabadas ya tienen el baño de acetona ya las puedo guardar las cabezas no, pero lo que es el cuerpo si, como veis, brilla y las demás no llegan a brillar bueno pues ahora es eso estas cabezas también están acabadas como podéis ver que tiene brillo solo porque tienen acetona y faltan estas que no tienen entonces tengo que darle un baño a cada pieza de 45 minutos a cada una o sea que tendré que ponerlas en un pack pero lo que es la pieza base del ajedrez está, vale que es esto ya están todas las piezas los 4 esqueletos los 4 endermans los 4 creepers los 16 cabezas de Skaim los 4 zombies y bueno ahora solo falta pues estas estas piezas que son las bases que como podéis ver tengo que hacerle la limpieza lijarlas y prepararlas también también le daré tiene que quedar más o menos así y esto supuestamente pues iría aquí arriba y irá pegado con acetona también para que no se mueran y bueno en el siguiente vídeo pues ya os enseñaré un poco como ha quedado e iremos dándole los baños de acetona para que lo veáis vale seguimos bueno como podéis ver ya están aquí algunos ya pegados ahí están las cabezas del slime los los cuerpos de los zombies vale y bueno ahora estoy haciendo las cabezas del slime pero con el soporte blanco es fácil vale ahí tengo acetona líquida esto ya lo estaba haciendo con la mano con la dos manos pero bueno voy a intentar hacerlo con una mano para que veáis entonces unto una vez unto lo pongo encima y ya está da igual que se mueva un poco lo podéis mover un poco antes de que se seque y poned recta apretáis un poco si queréis y ya automáticamente se pega pues así no hay que hacerlo con todos o sea es untar y pegar ahí ponemos otro untamos con acetona y pegamos más o menos donde creamos que está la mitad lo mismo untamos y pegamos lo dejamos que se seque cogemos otro mirad que no se lo ponga la cabeza así vale es de esta forma untamos aguantamos un poco y soltamos aquí eran dos vamos a acercarlo todo vamos a acercarlo todo juntamos acercamos dejamos un ratito y el vapor automáticamente ya se concentra y lo disuelve y se funden las piezas lo mismo ahí untamos y bueno ya está y como podéis ver ya está pegado ya tenemos las piezas del ajedrez falta todo lo demás pero es que la puse ayer en un baño de estos de vapor pero no se han quedado bien así que voy a tener que hacerlo poco a poco una a una tiene que quedar con un brillo así y esto supuestamente no tiene nada de brillo o sea que no me sirve así que nada seguiremos con esto nos seguimos viendo bueno no sé si os acordaréis que estuve haciendo unas impresiones en 3D de un ajedrez de minecraft pues bueno os voy a enseñar el ajedrez ya terminado completamente que lo tengo aquí abajo ahora vamos a bajar la cámara hacia abajo vale y lo vais a ver y que espero que os guste como quedó el ajedrez aquí está aquí estoy viendo ya el ajedrez voy a hacer las mismas esto serían las fichas blancas vale ahí están las torres los caballos los peones los reyes vale los alfiles y aquí está lo mismo pero el negro vale que se diferencia por la base que es negra claro está y esto es el ajedrez ahí lo podéis ver quedaron bastante bastante chulos me costó montarlo vale porque claro todas las piezas hay que pegárselas con superbook y las tuve que ir pegando una a una con superbook para poder dejarlo acabado y nada era enseñaros este super ajedrez de minecraft que espero que os guste mucho a los fans de este juego y bueno por lo menos a mí que también soy un fan de este juego y que la verdad que sí que me ha gustado el poder hacerlo y bueno también al creador que ha creado todas las piezas no me acuerdo ahora como se llama pero gracias por a él que me dio pues eso la oportunidad de poder imprimirlo con la empresa la 3D me costó lo mío porque ya habéis visto que tiene muchos colores y claro cada pieza hay que cambiar el color hacerla con ese color y claro es un poco más lioso pero bueno espero que os haya gustado así que nada si os gusta este vídeo ya sabéis un like y nos vemos en el siguiente un saludo a todos y hasta luego y la mojo un poco en acetona mirad la meto en acetona a ver si es que esperad que con esta mano no puedo a ver ahora sí vale la empapo un poco con acetona se me ha caído y automáticamente nada más la empapo la acerco a la pieza vale entonces automáticamente la pieza se va a pegar ¿habéis visto? ahora que hacemos ¿qué hago yo cuando hago esto? una vez veo que la pieza se ha encajado perfectamente junto con el dedo un poco la mano en acetona y se la voy pasando por alrededor esto hace que se funda la pieza más